Nuevo León para mí es muy bonito, tiene lugares para visitar muy padres y también tiene como la parte de las montañas pero también tiene la parte de la ciudad. Yo voy mucho al parque cerca de mi colonia y ahí me fui dando cuenta que la gente cada vez lo cuidaba menos. Yo le dije a mamá un día en la noche, oye mamá yo quiero hacer algo y lo que a mí se me había ocurrido era como donarles árboles a la gente que más va al parque. Desarrollamos, salvemos el planeta y entonces por medio Niños en Acción nos enteramos del premio Niño Emprendedor. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, oye te quería decir que ya sabes que voy seguido al parque cerca de mi colonia y me he dado cuenta que la gente cada vez lo cuidaba menos y tira la basura donde se les da la gana y me gustaría dar estas pláticas en colonias vulnerables, ¿qué te parece la idea? Me encanta, claro que sí, nosotros te podemos ayudar. Entonces, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos? Claro, vamos. Un árbol te da tanto, te da sombra, te da, si estás en los 40 grados y estás abajo de un árbol, estás como 5 grados menos. Todos los coches están buscando la sombra de los árboles, pero nadie planta un árbol. Y te da como ese estado de sentirte relajada, sentirte en paz. Después de implementar el proyecto, hicimos unos murales. Yo hablé con una diseñadora, Margarita, que ya es ilustradora de libros. Varios murales muy, muy bonitos. Este, que ya aparte platicamos un poco con los niños, ¿qué querían? O sea, ¿qué se sentían inspirados? Yo, entre todos, fuimos juntando ideas, se las dimos y ella así las unió todas. Esto no, a mí, para mí significa que cada mañana es un nuevo día para empezar, un nuevo día en el que ya lo que pasó, pasó y puedes empezar de nuevo con una nueva actitud. Mi colonia antes era, había puros malandros y luego después ya cambió todo. Y empezamos a ayudarle a Viviana a recoger, empezamos a plantar árboles. Y rompían matas y así, por ahora mi colonia está bien y ya todos viven tranquilos y ya no arrancan árboles. Yo siento que a los niños nos deberían de tomar en cuenta porque podemos tener muy buenas ideas, podemos buscar una manera de hacer el cambio y a veces no lo hacemos o nos quedamos con las ganas de hacerlo porque sentimos que no nos van a tomar en cuenta, que nos van a decir que no podemos. A todos los niños les quiero decir que pequeñas acciones generan grandes cambios y que tú, sí tú, eres un agente de cambio. Te invito a que hagas el cambio y no te quedes con esa idea porque siempre va a haber alguien que te va a escuchar y te va a ayudar a volver tu sueño realidad.